En esa arrepentida vienes pidiendo perdón Diciendo que me quieres, he sido tu primer amor Ya no quiero tus labios porque otro lo ha pesado Y el amor que te tenía con tu estés a lo olvidado Fuera de mí, ya no quieres Pero tú querés de mi mente Te he borrado, ya no quiero estar a tu lado Fuera de mí, ya no quieres Pero tú querés de mi mente Te he borrado, ya no quiero estar a tu lado Oh, oh Eres parte de mi vida Te he llevado a mi corazón Te di toda mi riqueza Y me pagaste con dolor Por tu pena en los dos de sangre Seguiriendo tu corazón Y ahora viva y sufriendo Como he sufrido yo Fuera de mí, ya no quieres Pero tú querés de mi mente Te he borrado, ya no quiero estar a tu lado Fuera de mí, ya no quieres Pero tú querés de mi mente Te he borrado, ya no quiero estar a tu lado Después de un largo tiempo Quiere de nuevo mi caricia Vive en el pasado y está fuera de mi vida Ya no quiero tus labios Porque otro lo ha pensado Y el amor que te tenía Triste, ya no quiero estar a tu lado Fuera de mí, ya no quieres Pero tú querés de mi mente Te he borrado, ya no quiero estar a tu lado Fuera de mí, ya no quieres